Les presento en primer lugar, va a intervenir Fernando Méndez González. Sencillamente diré que es registrador mercantil y nos va a hablar de la digitalización del registro mercantil. Me podría pasar toda su ponencia leyendo su currículum, con lo cual simplemente voy a averviar y diré que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor cum laude por la Universidad de Barcelona, profesor asociado y ha recibido múltiples distinciones. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Perú, académico de número en Brasil y profesor distinguido de la Universidad de La Habana. Y sin más preámbulos, le cedo el turno. Director, buenos días. Muchas gracias, muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir en un foro tan interesante como este. Voy a intentar atenerme exactamente al tiempo que me han dado para intervenir. Y, claro, hablar de la digitalización del registro mercantil requeriría, ustedes comprenderán, no solamente el tiempo que me da, sino varios días. Voy a señalar, por tanto, algunos puntos. A ver, el primer punto es que, como ustedes saben, en 2030 todos los servicios públicos dentro del ámbito de la Unión Europea tienen que prestarse online. Y esto afecta directamente, por tanto, al registro de propiedad también y al registro mercantil. Claro, en relación al registro de propiedad, la Unión Europea no tiene competencias, por lo que el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice que todo lo relativo al derecho a propiedad, etc., pues, corresponde a los estados. No lo dice exactamente así, pero es la interpretación dominante, pero sí el registro mercantil. Y en materia de registro mercantil, pues, como ustedes saben, tenemos la conocida como directiva de sociedades o de herramientas digitales para las sociedades, en donde ya se prevé procedimientos digitales para la constitución de sociedades y la digitalización del propio registro mercantil. Bueno, esta directiva, como prácticamente todas las demás directivas, pues, no se han cumplido en plazos, se han tardado en cumplir. Y, finalmente, en el 2023, se dicta una norma que, teóricamente, transpone cinco directivas. Y una de las directivas que transponen es, precisamente, la relativa a la digitalización del registro mercantil. Bien, esto es lo que da lugar a la ley del 2023, la ley 11-2023, que es la que regula, básicamente, esta cuestión. Sin embargo, aunque sea una ley que, en teoría, debe, transpone la directiva de digitalización del registro mercantil, no es esto lo que hace. Lo que hace es, prescindiendo de las otras directivas que transpone, lo que hace es, utilizando esa percha, regular minuciosamente la digitalización del registro. Y, a continuación, lo que dice es que determinadas normas de las que regulan la digitalización del registro de propiedad, concretamente, lo dispuesto en los artículos 19 bis, 222.2 y 9, y 238 a 252 de la ley hipotecaria, O sea, eso es aplicable al registro mercantil en cuanto resulte adecuado a la respectiva naturaleza de estos registros. Y fíjense ustedes que, por lo tanto, lo que se hace es utilizar la ley para regular la digitalización del registro de propiedad, a la que no obligaba ninguna directiva, para regular esa digitalización. Y, luego, de una manera refleja, por derivación, se regula la del registro mercantil. Pero no hay una regulación específica de la digitalización del registro mercantil. Esto como frontispicio, digamos, de la interacción. Vamos a ver, lo primero que quiero decir es que, en realidad, la digitalización del registro lleva ya mucho tiempo. De hecho, estábamos funcionando electrónicamente, pero con doble soporte, porque ya desde el año 2001, la ley 24-2001, ya nos obligó a escanear absolutamente todo el archivo y el registro. Y en el registro las operaciones se hacían, efectivamente, en soporte papel, pero también en soporte electrónico. Y, de hecho, con lo que estamos trabajando en los registros era con el soporte electrónico. Y, luego, se imprimía. Y los efectos derivaban del soporte papel, no del soporte electrónico, que actuaba como instrumento. Ahora hemos pasado a la supresión del papel. Esta es la novedad real. La novedad real es que, desde el 13 de diciembre, ya no se puede practicar ninguna operación registral en soporte electrónico, sino solamente en soporte electrónico. Y los antiguos libros siguen en vigor, pero conforme se vayan haciendo los pases al nuevo soporte, al soporte electrónico, pues se irán extinguiendo progresivamente. Este es el estado actual de la cuestión. Yo les tengo que decir que a mí esto, bueno, esto me parece bien, pero no estoy muy de acuerdo con la supresión del soporte papel. Y les voy a decir por qué no estoy muy de acuerdo con la supresión del soporte papel. Cualquiera puede decir, oiga, con los años que tiene usted, no me extraña. Un antiguo, etcétera. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Miren ustedes, el decreto que regula el boletín oficial electrónico dice que dos ejemplares tienen que haber aquí. Les puedo poner mil detalles, lo que ustedes quieran. En este momento no hay ninguna tecnología que a ustedes garantice que una información del soporte electrónico va a permanecer más allá de 10 o 12 años sin sufrir ninguna alteración. ¿Y cómo se evita entonces perder información? Pues de diferentes maneras. Una de las maneras es lo que se llama la migración periódica. Pero es que no hay ninguna tecnología que les garantice la fidelidad al 100% de los datos de la migración. ¿De acuerdo? Entonces claro, mientras todo esto no estuviera resuelto tecnológicamente de una manera, en fin, indubitada y con absoluta garantía yo creo que no debería haberse dado este paso. Como había una serie de registradores que creían que no debería haberse dado este paso consultaron a la dirección general si podían seguir imprimiendo. Y la dirección general ha dicho que no pueden seguir imprimiendo. En soporte electrónico exclusivamente. Por tanto, a partir de ahora, no de ahora, ya lo pueden suponer ustedes, pues que son lo de todo electrónico, transparencia, conocer, en fin, en qué fase exactamente del procedimiento se encuentra cualquier documento que se haya presentado, etcétera. Y que son íntegramente aplicables tanto al ámbito del registro de la propiedad como al del registro mercantil. Se añaden además dos normas específicas. Uno es que los sistemas electrónicos registrales tienen que ser íntegramente interoperables con los notariales y además tienen que ser íntegramente operables con los judiciales. Bueno, en realidad, todo esto del sistema judicial estaba en una ley que, como se convocaron en un proyecto de ley que decayó, pero ahora mismo tenemos un real decreto que sí ha regulado todo lo relativo a los documentos judiciales electrónicos, al procedimiento electrónico, etcétera. Y en el artículo 91 de este real decreto se establecen las características de la interoperabilidad entre los documentos electrónicos judiciales y el registro de la propiedad mercantil. Por lo tanto, eso lo tenemos regulado. Vamos a ver. Me voy a hacer una referencia al registro electrónico por fases. Así entre presentación. Se pueden presentar documentos en papel o electrónico. Es exactamente igual. A nadie se le obliga a que vengan con documentos electrónicos. Pero si el documento llega en papel, automáticamente se escanea. Porque se va a trabajar exclusivamente en electrónico. Se escanea absolutamente todo lo que llegue en papel. El libro diario va a ser exclusivamente electrónico. No va a haber tampoco ningún diario en soporte papel. Las normas de cierre del diario, etcétera, van a ser las mismas. Se introduce un requisito más en el procedimiento a registrar. Que es que no bastará con presentar la escritura o el documento del que se trate. Sino que habrá que hacer un escrito solicitando que se inicie el procedimiento y se practique la siguiente presentación. Cuando el documento que se presente sea en papel. Si es electrónico no hace falta. El propio documento electrónico se entiende que ya incorpora por sí mismo la solicitud. Claro, ¿cuáles son los soportes formales? Pues el papel, como decía, y el electrónico. Cuando se presenta el documento electrónico, tiene que estar presentado en un lenguaje natural. O sea, inteligible. No puede estar en XML ni nada de esto. Y además tiene que ir acompañado de un fichero estructurado que contiene una serie de datos esenciales. ¿Todo esto para qué? Para facilitar el procedimiento. Aunque lo que se califica, se inscribe, etcétera, es el acto de negocio, etcétera, que conste en el correspondiente documento. Claro, en el registro se presentan, como ustedes saben, documentos de todo tipo. Bien, respecto de los documentos judiciales que se presentan, están regulados, como les digo ya, los electrónicos en el Real Decreto de 2023. Los documentos administrativos, los documentos electrónicos, aparecen regulados por la Ley 39-2015 y el reglamento correspondiente. La regulación del documento notarial electrónico aparece regulada por la Ley Orgánica del Notariado, aparte de por la Ley 11-2023. Y respecto de los documentos privados, no hay ninguna regulación específica del documento privado electrónico, por lo que sería aplicable lo dispuesto por la Ley 6-2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Y, de esta manera, tenemos el cuadro normativo que regula los documentos electrónicos de todo tipo, sean judiciales administrativos, notariales o privados. Con el registro, a partir de ahora, que habrá la posibilidad de relacionarse electrónicamente. De relacionarse electrónicamente quiere decir que no hace falta que la gente vaya al registro para nada, sino que, en teoría, puede realizar muchas operaciones, incluso realizar consultas electrónicamente. El problema es qué es lo que tiene que hacer. Pues lo primero que tiene que hacer es identificarse. Y tiene que identificarse electrónicamente. Bueno, pues entonces la Ley 11-2023 establece cuáles son los procedimientos para identificarse electrónicamente. Que hay que entenderlo espacialmente modificados por el reglamento que acaba de salir, que a su vez modifica el reglamento de EIDA, que acaba de salir el mes pasado, en el 2024, respecto de las carteras europeas de EIDA digital. Como ustedes saben, por un lado lo que quiere es garantizar la identidad digital y, por otro lado, garantizar también la privacidad de datos. Que puedan ir circulando nuestros datos por ahí sin nuestro consentimiento. No les leo a ustedes los procedimientos de identificación, porque creo que además después os exponte a mi amigo Alberto Marín a hablar de la identificación notarial. Parecen expuestos en esa ley. Cabe la posibilidad, como les decía a ustedes, de realizar... En vez de solicitarle una entrevista al registrador, a partir de ahora pueden pedir una videoconferencia con el registrador para no tener que desplazarse. Pero esto con matices. O sea, hay trámites que antes tenían que ser presenciales ante el registrador, ahora no tienen por qué ser. Se puede hacer mediante videoconferencia. Y hay otros supuestos. Y es que se pueden realizar también consultas, pero el único supuesto legalmente previsto para la consulta es el previsto en la Ley 18.2022 de Creación y Crecimiento de Empresas. Referente a la Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública con formato estandarizado sin estatuto hostil. En este caso se pueden realizar consultas por videoconferencia. Ahora bien, no creo que si un abogado o alguien pide una consulta por videoconferencia, en vez de venir, tener que venir al registro, se le vaya a decir que no, no lo sé. El registrador no está obligado, pero tampoco nos obligan a atender por teléfono. Y estamos atendiendo por teléfono. Y que este probablemente sea un instrumento que se va a... Respecto de la publicidad formal. Con la publicidad formal hay un aspecto en el cual no me voy a detener bastante porque, claro, hay que ponerla en relación con la nueva regulación de la capacidad civil. Y es que estamos en una especie de bucle terrible en donde el registrador tendrá que hacer al registro civil para ver si puede o no operar esta persona, pero si ve que no puede operar, cuando practique la calificación y te niegue, no puede decir por qué. Porque si no da su consentimiento el afectado, no lo podrá decir. Esto habrá que darle alguna salida, de alguna manera, pero de momento estamos así. Dejando de lado este asunto espinoso, digamos que la mayor novedad que podemos encontrar al respecto, desde mi punto de vista, es la siguiente. Los procedimientos de publicidad siguen siendo los mismos. Nota simple informativa o certificación. La novedad es que ambos pueden realizarse específicamente. Si es nota simple informativa será consello, si es certificación necesita la firma cualificada del registrador. Pero se modifica el código de comercio. Y en el código de comercio lo que hace es establecer una serie de aspectos de la información relativa a las sociedades mercantiles que es una información a la cual se puede acceder gratuitamente. Y esto está regulado de una manera no muy clara. Sí es muy claro que se puede acceder gratuitamente, pero dice el registro mercantil, facilitará la información sobre las indicadas aspectos, que si quieren ahora se los leo, bien de manera directa o bien redirigiendo al interesado a la plataforma central europea. Porque lo que tiene que hacer el registrador es remitir esos datos a la plataforma central europea, a la cual se puede acceder. Y no necesariamente desde el registro mercantil, sino desde los diferentes lugares de acceso que el gobierno tiene que decir cuáles son mediante un reglamento postal. Bueno, pues efectivamente esa información es gratuita. ¿Qué vamos a hacer en el registro mercantil de Barcelona? Pues poner ahí una serie de ordenadores para que quien quiera acceder a esta información pueda acceder a esta información. Y eso será gratuito. Ahora bien, si ustedes piden una nota informativa o piden una certificación, eso no será gratuito. ¿Por qué no será gratuito? Porque una certificación y una nota informativa, lo que ustedes están pidiendo es que el registrador les expida a ustedes un dictamen sobre cuál es el contenido del registro. En una certificación el registrador no les dice hay una primera inscripción, hay una segunda inscripción, hay una nota impreventiva. No, no. Les está diciendo, mire, del contenido del registro resulta que el dueño es fulanito, que las cargas son estas y que su orden de preferencia es este. Y usted con eso se rige y realiza la transacción que quiere realizar o no. Y si el registrador se ha equivocado, prevalece el contenido del registro y por supuesto pueden demandar al registrador, claro, porque les está dando información que no es correcta. La nota simple informativa en teoría no es esto. En teoría no es esto. Pero desde el decreto de coordinación, notaría registros y la interpretación que después dio la dirección general a las notas informativas que tienen que emitir los registradores a solicitud de los notarios cuando lo dicen la escritura, en realidad es lo mismo, porque ya no es simplemente un traslado del contenido del registro, sino que tiene que decir también tituladas, pergas vigentes, etc. Y por eso la jurisprudencia ha asimilado el régimen de responsabilidad de las notas informativas al de la certificación. Ahora bien, si ustedes quieren acceder directamente para conocer estos aspectos, cuyo conocimiento es gratuito, pues acceden por el ordenador y esto es gratuito. ¿Qué aspectos son estos? Pues la denominación y forma jurídica de la sociedad, detalles del sitio web de la sociedad cuando lo tiene, el estado de la sociedad, como si ha sido cerrada, suprimida del registro, disuelta, liquidada, o está económicamente activa o inactiva, objeto de la sociedad, datos de las personas que como órgano, como miembro de tal órgano, estén actualmente autorizadas por la sociedad para representarlas, información sobre cualquier sucursal de la sociedad en otro estado miembro que incluya la determinación, el número de registro EUI y el estado miembro en que esté registrada la sucursal. Estos son los datos que se pueden tener, que se puede acceder, digamos, gratuito. Bueno, con esto les digo, básicamente, cómo queda lo relativo al aspecto de la publicidad formal. Por supuesto, al tratarse de un activo esencial y al ser un archivo ya exclusivamente electrónico, como os he dicho, queda sometido al esquema nacional de seguridad. Y este esquema nacional de seguridad es extremadamente exigente en cuanto a la conservación de todo. Como no puedo entrar en detalle, lo que sí les puedo decir es que a partir de ahora lo que habrá es el archivo que estará en el registro y además habrá dos copias auténticas. Perdón, dos copias electrónicas. Dos copias de seguridad auténticas que tienen que estar en lugares geográficamente distintos y además en teoría son copias frías, es decir, que no están conectadas con nada precisamente para que no pueda haber ningún tipo de hackeo de información. y únicamente las claves para acceder ahí las tendrá el registrador titular y luego habrá un sistema para el cual se podrá acceder desde el propio colegio de registradores cuando el registrador fallezca o quiso quede vacante, etc. ¿De qué se trata? De lo que se trata es de mantener el sistema en red que existe actualmente oiga, y de que si hay un hackeo afecte a uno no contamine todo el sistema que esto sería terrible. Una de las cosas que he puesto en manifiesto por ejemplo el equivalente a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia del Reino Unido cuando se trataron estos temas era que manifestó su preocupación lo cual a mí me llamó mucho la atención de que en el Reino Unido toda la administración pública en la medida en que se estaba digitalizando estaba toda ella en manos de tres empresas. A esto no le prestamos atención es que en España están en manos de cuatro. De cuatro. Esto significa que de hecho hay una serie de empresas que van a tener un poder enorme. Enorme. Sobre un montón de datos. No solamente que afecte a nuestra privacidad sino que en fin son datos estratégicos cuyo conocimiento puede afectar a todo el país en muchos aspectos. Muchos aspectos. Bueno, para eso está el CNI y para eso está el Centro Criptográfico Nacional etcétera para evitar que que tengamos disgustos. Pero creo que sobre este aspecto que les estoy citando en general hemos reflexionado bastante poco. Y sin embargo es un tema que bueno por lo que se define el registro a lo que es propiamente el registro estos serían los aspectos básicos de la digitalización del país. Pero además la ley lo que regula es la constitución de sociedades. A partir de ahora la constitución de sociedades puede ser online. Esto es la comparecencia ante notarios supongo que se la puede ser. ¿Vale? Ahora no cabe para aquellas sociedades que tengan aportaciones noticias. Para esto de supuesto se requiere la comparecencia directa como supongo que después les explicarán y se regulan algunos otros aspectos con motivo de que también se va a regular la sociedad. Luego se establecen una serie de calendarios para que todo esto se pueda llevar a cabo. Esto entra en vigor el día del lunes pasado y ¿qué está pasando el lunes pasado? Hasta aquí. A ver, en general estamos funcionando bien pero como pasa con todos los aplicativos que son nuevos pues empiezan a aparecer problemas que nadie puede imaginar que aparecieron. Ayer, por ejemplo, pues de repente las notas marginales pues por lo que sea el programa no las pone o se puede haber los marginales. Y bueno, afortunadamente tenemos un muy buen equipo y en tres cuartos de hora estaba arreglado. Pero van a aparecer ¿a quién se le podía ocurrir que las notas marginales no iban a aparecer? Vea, pues no aparecieron. Yo esta mañana estoy aquí y a lo mejor tenemos algún otro programa que no me he enterado. Pero bueno, pero son cositas. Quiero decir que en general el sistema parece que está funcionando. Bueno, y con esto creo que los aspectos básicos ya muchas gracias. Muchas gracias a usted por la claridad, por el tiempo y para los mercantilistas es un placer aprender. y sin más preámbulos le doy la palabra al señor Enrique Hernández que es director de seguridad e innovación del Centro Tecnológico del Notariado que nos va a hablar sobre la identidad electrónica. De nuevo, también su currículum es muy extenso, simplemente decir que es ingeniero superior a informática por la Universidad Política de Cataluña y doctor en Inteligencia Artificial por la misma identidad. Y sus áreas de interés son criptografía, datos y aprendizaje autónomo. Muchas gracias, don Cecilia. Pues, muchas gracias por la invitación a participar en las jornadas. Yo, por mi parte, lo que voy a intentar hacer durante mi intervención es un recorrido por el concepto de identidad y más concretamente centrándome en lo que es la identidad electrónica y dar algunas pinceladas porque, obviamente, es un concepto muy amplio, profusamente estudiado desde diferentes ámbitos, filosófico, científico, etcétera, con lo cual podríamos estar aquí días y días hablando de la identidad, pero voy a intentar también ceñir un poco el tiempo y simplemente ser un poco más provocativo que exhaustivo en la exposición. Entonces, me gustaría empezar porque desde un punto de vista de los sistemas de información, ¿qué es lo que nos gustaría tener? Es decir, ¿qué concepto de identidad sería el ideal tener? Pues, el concepto de identidad que nos gustaría con cualquier sistema de información le gustaría tener es el concepto de igualdad clásica. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista formal, la igualdad clásica agrupa a los usuarios en lo que se conoce como clases de equivalencia más en una relación de equivalencia. Esto, sin ánimo de aburrirles mucho, digamos, simplemente lo que exige es que se cumplan tres propiedades que parece muy sensato exigirlas a cualquier tipo de identidad. La primera sería que cualquier individuo es idéntico a sí mismo. Parece bastante razonable exigir esta condición. La segunda sería una simetría, es decir, que si un individuo A es idéntico a B, este individuo B tiene que ser también idéntico al A. Y la tercera es la transitividad que nos permite extender este concepto de igualdad clásica a conjuntos más numerosos de individuos. La transitividad también parece bastante razonable, es decir, si un elemento A es igual a B y este B es idéntico a C, parece que A y C deben ser el mismo individuo. Este es el concepto de igualdad clásica de un punto de vista formal, pero es el que todo sistema de información le gustaría disponer o le gustaría que sus usuarios se organizaran de esta manera. ¿Qué es lo que en realidad tenemos los sistemas de información? Lo que tenemos no es, por desgracia, este concepto clásico de igualdad, sino un marco tenemos lo que se conoce igual, tenemos relaciones más de indistinguibilidad que igualdad. Esto ya se planteó, bueno, primero que planteó un marco teórico sobre las relaciones de indistinguibilidad fue Leibniz en el siglo XVII con todo su tratado sobre los indisternibles. Esto es muy sencillo de explicar, Leibniz ya vio que este concepto ideal de igualdad es muy difícil tenerlo en el mundo físico y lo que tenemos en realidad en el mundo físico es una indistinguibilidad de acuerdo a las propiedades que observamos en los individuos los elementos, es decir, que tenemos tantas igualdades como propiedades o conjuntos de propiedades observables sobre los individuos. Para traducirlo al lenguaje más sencillo, es decir, dos individuos pueden ser indistinguibles por una propiedad, por su color de pelo, por ejemplo, pero perfectamente distinguibles por otra propiedad como puede ser la altura. Y este concepto de indistinguibilidad es el que se aplica en los sistemas de información. Donde Leibniz decía propiedades, aquí podemos entender credenciales, que son las propiedades que se exhiben para acreditar una identidad. ¿Qué tipo de credenciales los usuarios exhiben o exhibimos frente a los sistemas de información? Pues básicamente se agrupan en una tríada, en tres tipos. En algo que soy, algo que conozco o algo que tengo. Cualquier credencial usada por sistemas de información pertenece a uno de estos tres tipos. ¿El problema de esto cuál es? Pues que, en este caso concreto, si, por ejemplo, compartimos una característica o una credencial, como puede ser un usuario o una contraseña, con otro usuario, a pesar de ser elementos perfectamente distinguibles en un punto de vista materialista, el sistema de información no nos va a distinguir. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo esta credencial y, por lo tanto, somos indistinguibles para él con respecto a esta credencial. Y este es el origen de todos los problemas de seguridad que vienen asociados a las credenciales en el ámbito informático. Es decir, el extravío o interceptar credenciales o incluso objetos, como en el caso del móvil, que se supone que son algo que un usuario tiene de forma unívoca, pero no siempre es así. También hay intentos o más que intentos líneas basadas en intentar ir un poco hasta llegar a ese concepto de igualdad materialista átomo a átomo que hablábamos anteriormente o que planteaba anteriormente cómo son todos los enfoques biométricos. Pero también hemos visto que recientemente todo el avance de técnicas de deepfake y demás hacen que estos enfoques tampoco sean todo lo seguro que necesitamos. Con lo cual, lejos de tener este concepto clásico de igualdad, tenemos un concepto que es sensible y que ha determinados problemas y que estamos sufriendo en el día de hoy. Pero es que además, en el punto de vista digital, el concepto de identidad es mucho más extenso que el que puede plantearse desde el punto de vista filosófico. Es decir, desde el punto de vista digital no se trata solo, forma también parte de mi identidad, no solo lo que yo soy, sino, por ejemplo, lo que yo digo que soy, que esto es bastante discutible, que formará parte de un concepto de la identidad, o incluso lo que me gusta, mis aficiones, o incluso lo que los demás dicen de mí, el concepto de la reputación también se mezcla en este pack más general que se maneja de la identidad en el mundo digital. Es decir, que en el mundo electrónico son rasgos de mi identidad mi edad, por ejemplo, mi nombre, que todo el mundo consideramos que pueden ser rasgos de identidad, pero también los libros que leo, la música que escucho, o incluso las opiniones que alguien externo tiene de mí como, no sé, el anfitrión en Airbnb, por ejemplo. Este concepto más amplio de identidad es el que se suele manejar en el ámbito electrónico y esto hace que las cosas todavía se compliquen un poco más. Y también cabía preguntarse para qué se usa la identidad, es decir, una vez que tengamos una identidad, ¿para qué la usamos? Pues la usamos básicamente para hacer transacciones de identidad y esas transacciones de identidad las hacemos en ámbito comercial o incluso ámbito administrativo, pago de impuestos o la relación por las administraciones. Pero toda la identidad solo tiene sentido en este tipo de interacciones que son las transacciones de identidad. En este punto también es interesante hacer una distinción de dos conceptos que a veces también se mezclan un poco, como es el concepto de autenticación y autorización. Los sistemas informáticos tienen este doble concepto y lo aplican de forma separada, es decir, la autenticación es la forma del sistema que yo implemento o que el sistema implementa para verificar que yo soy quien digo ser. Pero una vez se hace esta verificación hay un proceso adicional de autorización en el cual el sistema debe comprobar que yo solamente ejecuto las acciones para las cuales estoy autorizado, es decir, que no ejecute acciones para las cuales no tengo privilegios. Entonces, cualquier sistema de información tiene estas dos capas, una autenticación en la cual se me asigna un rol en el sistema que tiene unos determinados privilegios que después se validan con los esquemas de autorización. También podemos preguntarnos formas de acreditación de la identidad, ¿no? Por ejemplo, formas de acreditación de la identidad en este caso no electrónica. Pues bueno, la identidad se puede acreditar de diferentes formas. Una primera forma, quizás la más obvia, es de forma verbal, es decir, yo verbalmente acredito mi identidad. Este sistema tiene, por supuesto, problemas, ¿no? Que yo puedo mentir o intentar impostar verbalmente una identidad que no tengo para ganar más privilegios frente a determinados sistemas o frente a determinadas acciones que yo pretendo realizar. Para evitar esto, pues podemos pensar que la identidad no la acredite yo mismo, verbalmente, pero puedo tener intereses espurios para no hacerlo de forma legítima, sino que la acredite un tercero de confianza. Bueno, es otra posibilidad. Por ejemplo, los notarios pues tienen dentro de sus competencias esta responsabilidad de acreditar de forma fidedigna la responsabilidad y en este caso ya no es el interesado que la acredita sino una figura a la cual un tercero de confianza que le hemos dado esta potestad y que nos creemos que ha hecho esta verificación de forma diligente. Y otro sistema podría ser de forma documental, es decir, ya no necesitaremos a esta, o necesitaremos no, es decir, no recurriremos a este tercero de confianza sino que en este caso los terceros de confianza pueden ser, por ejemplo, los estados. Los estados, de hecho, emiten documentos, acreditaciones oficiales para que los usuarios puedan hacer esta transacción de identidad o puedan exhibir su identidad en las instancias que ellos consideren. La ventaja de que lo hagan los estados y que nos den esta prueba documental es básicamente dos. Primero, que es un sistema escalable, en ese sentido el estado solo interviene una vez para comprobar esta identidad, nos da esta acreditación, esta prueba documental y a partir de aquí en todo el resto de transacciones yo simplemente exhibo este documento, mi documento de identidad, pero en ningún caso el estado participa de esas transacciones, con lo cual es un esquema escalable y eficiente. Y, por otro lado, la privacidad, es decir, una vez yo dispongo de esta acreditación documental, en cualquier transacción de identidad en ningún caso el estado sabe para qué la estoy utilizando, el estado o el organismo emisor de esta credencial de identidad. Entonces, bueno, son formas de acreditar la identidad, en este caso en el mundo no electrónico. En fin, podríamos seguir haciéndonos cuestiones, pero como vemos realmente el concepto de identidad electrónica es un poco un galimatía. Se mezclan muchas cosas y si el concepto es muy potente desde el punto de vista filosófico, el mundo electrónico la verdad, como digo, es un concepto bastante complicado de manejar. Esto obviamente no es nuevo y hay gente que ya se sabe desde hace muchos años, de hecho, desde que se empezó a trabajar con sistemas de información y hay bastante gente que ha teorizado sobre este concepto intentando poner un poco de orden. Uno de los más relevantes fue King Cameron que ya hace 20 años, más o menos 20 años, en el 2005, postuló sus conocidas leyes de la identidad. Entonces, él hizo un estudio y definió una serie de propiedades o leyes que debería cumplir, en su opinión, la identidad electrónica que, por otro lado, son cosas muy sensatas. por ejemplo, él decía que toda identidad electrónica tiene que estar en uso o control exclusivo por parte del legítimo propietario de esa identidad. Esto veremos más adelante, veremos que hay esquemas que están implementados actualmente que no lo cumplen e incluso, bueno, mencionábamos antes el tema de la aprobación del nuevo reglamento, va un poco en esa línea, en la de proveer el uso exclusivo de la identidad a sus propietarios. También Cameron postulaba cosas que hoy en día nos parecen muy sensatas como puede ser el principio de mínima información, es decir, veíamos que yo tengo muchas características de identidad, pero yo solo quiero desglosar o exhibir la característica necesaria para el fin que yo quiero perseguir o para identificarme ante un sistema de información proveyendo la mínima información necesaria. Por ejemplo, analice o no tendría sentido que si yo quiero apuntar a un gimnasio, por ejemplo, tuviera que proveer ciertos datos de índole fiscal o datos muy privativos de índole médica, quizás no tiene sentido, simplemente tendré que dar los datos necesarios para que me abran ficha en ese gimnasio, pero ninguno más porque no quiero hacer ese disclosure de mi privacidad. O el principio de finalidad también. Cameron decía que la identidad perdón, la identidad un usuario la proporciona para un fin y esa identidad no debe usarse para una finalidad distinta. Esto estamos desgraciadamente acostumbrados a, por ejemplo, con las compañías telefónicas, de proveedores de internet, etcétera, que de alguna manera les hemos provisto de datos nuestros para que hagan una gestión de este acceso, pero luego en realidad esos datos vemos que se han transmitido y nos llaman de otras compañías para ofrecernos servicios cuando en realidad no es la finalidad para las cuales nosotros pedimos esos datos. O, bueno, dicen muchos más, pero la interoperabilidad. Cameron ya decía que no tiene ningún sentido tener sistemas de identidad que no sean interoperables porque al final el perjuicio va directamente al usuario. Al final lo que representa si no son interoperables es que el usuario tiene que hacer el ejercicio de esa exhibición de la identidad en diferentes sitios cuando seguramente no sería necesario hacerlo si los sistemas fueran interoperables. Entonces, bueno, actualmente como los sistemas de información ¿cómo gestionan esta identidad? ¿Qué tipos de sistemas de gestión tenemos? Básicamente tenemos tres tipos de gestión de la identidad. El primero sería el más básico y en el que estamos quizás más acostumbrados que es el de la identidad que se denomina como de silo la identidad centralizada que es la típica el típico portal web en el cual yo voy me registro cedo mis datos a un registro y esos datos de identidad esas credenciales quedan almacenadas de forma centralizada en ese portal. Esto como obviamente hemos podido experimentar o han podido experimentar muchos de ustedes tiene bastantes problemas como que es que al final acabo teniendo un montón de usuarios un usuario distinto para cada para cada portal y tengo que recordar qué usuario tenía y además esa identidad la almacena el propio portal con lo cual se le supone también un tratamiento dirigente pero no lo podemos garantizar y de alguna manera podía hacer uso de esa identidad para otros fines como decía anteriormente contraveyendo el principio de finalidad. Entonces este es un esquema que a día de hoy es el esquema yo me atrevería a decir casi mayoritario conjuntamente con el siguiente esquema que es el sistema un sistema que va un paso un pósito más allá que es el de proveedor de identidad en este caso tenemos unos proveedores de identidad puede ser Google Amazon etcétera que hacen las veces es decir yo me registro ante estos proveedores pero una vez registrados estos proveedores pueden hacer las veces de pasarela de identidad para otros portales de forma que en este caso no tendría tantas identidades como portales en los cuales estoy estoy registrado sino tendría tantas identidades como proveedores de identidad digamos yo quiero tener y en este caso cuando voy a un portal que está federado porque este modelo se llama identidad federada porque los portales interoperan entre sí para hacer este trasiego de la identidad cuando voy a un portal que está federado no necesito crearme otro usuario sino que este portal ya interactúa con un proveedor de identidad previo en el cual yo me he registrado y entre ellos se hablan para hacer esta verificación de la identidad con lo cual me ahorra este proceso pero de todas formas seguimos con el mismo problema de que son identidades centralizadas es decir el control lo que decíamos del control exclusivo absoluto de la identidad ya no lo tengo lo tienen menos portales es cierto pero lo sigue teniendo un portal externo a mí yo lo quiero tener para mí y este es el tercer modelo que es el modelo digamos de gestión el modelo moderno de gestión de identidad que es el de identidad bueno self-sovereign se podría traducir como autosoberana o autogestionada ¿de acuerdo? que es un modelo en el cual el usuario tiene el control absoluto de su identidad lo tiene él ya veremos después cómo esto ligará con el concepto de cartera que también se mencionaba anteriormente cartera digital pero en este caso sí que aseguramos que el propio usuario tiene este modelo de gestión de identidad estos modelos de centralización de lo que comentaba del modelo de los silos sobre los gestores de los proveedores de identidad si nos puede parecer muy naturales porque estamos acostumbrados a ellos pero si hacemos un poco un ejercicio de una comparativa veremos a ver lo extraño que nos resulta imaginemos que en lugar de la identidad hablamos de tarjetas de crédito y yo por ejemplo voy a comer un restaurante el modelo de estilo que valdría a que mi tarjeta de crédito la tiene este restaurante al cual yo voy a comer es decir yo voy a comer él tiene mi tarjeta y en el momento de pagar la comida él mismo coge mi tarjeta y hace el cargo en mi tarjeta es un modelo bastante extraño porque él dispone de mi tarjeta se supone que no debería hacer pagos que no estén atorzados por mí pero en cualquier caso eso yo no lo puedo controlar los podría llegar a hacer el modelo de proveedor de identidad tampoco es que sea mucho más razonable con esta traducción a tarjetas de crédito en este caso es cierto de que no tendría mi tarjeta en cada restaurante posible a los que yo pudiera comer pero sí que habrían dos o tres restaurantes en este caso serían los equivalentes a estos proveedores de identidad que sí que disponían de mi tarjeta y si voy a un restaurante distinto este restaurante llamaría al restaurante que tiene mi tarjeta y le digo oye haz un cargo por tal cantidad en la tarjeta de este señor es decir de alguna manera el problema es algo menor porque menos menos gente tiene mi tarjeta de crédito pero sigo sin tener esta tarjeta de crédito el tercer modelo de la identidad autogestionada o soberana en este caso y es el modelo en el cual yo tengo mi tarjeta de crédito voy al restaurante como y después yo pago con mi tarjeta la saco de mi cartera pago y yo me llevo la tarjeta pues algo que parece tan natural aplicado a esta comparativa con el tema de la identidad es exactamente lo mismo en lugar de tarjetas de crédito la identidad que si me apuran es algo bastante más delicado incluso con una tarjeta de crédito porque hay aspectos no puramente económicos e incluso más importantes de reputaciones y demás que están en juego entonces este modelo este tercer modelo es el que el modelo digamos que se va a implantar actualmente con la con la puesta en con la implementación o la puesta en producción del modelo que del nuevo reglamento como sabrán se ha aprobado el nuevo reglamento de hecho ya está publicado en el diario oficial de la Unión Europea y este nuevo reglamento además de muchos más servicios de confianza que ya define creo que esta tarde hay una sesión específica sobre sobre el reglamento de IDAS II pero en la parte concreta de la identidad el nuevo reglamento ya establece la creación de una cartera una cartera de identidad una cartera digital de identidad que todos los Estados miembros van a tener la obligación de proveer a sus ciudadanos en palabras de la propia presidenta de la Comisión Europea ella dice que bueno que esta cartera nos debe permitir poder acceder a todo tipo de servicios en todo el marco europeo desde servicios como pagos de impuestos o consultas con la administración hasta incluso el alquiler de una bicicleta es decir que esta cartera digital va a ser el instrumento por excelencia para la gestión de la identidad de forma de forma digital y este wallet esta cartera de identidad no es más que una equivalencia electrónica del concepto de cartera física que tenemos en la cabeza que utilizamos diariamente nosotros disponemos de una cartera en la cual tenemos tarjetas de crédito diferentes carnets y demás de forma separada en la cartera que nos permite de forma también sencilla exhibir uno u otro en función de lo que queremos hacer en cada momento pues en el concepto digital es lo mismo vamos a tener una cartera digital en la forma de una app en nuestro móvil que en cada momento nos va a permitir exhibir una identidad en este caso en lugar de tarjetas de crédito y demás el nombre técnico son una declaración de atributos es decir unos atributos electrónicos que están totalmente en mi propiedad y además que en cualquier caso yo voy a poder revocar o conocer para qué se han usado entonces no sé cómo voy de tiempo dispongo de tres minutos de acuerdo pues simplemente algunas algunos puntos que me gustaría destacar del reglamento en función a esta cartera de identidad como digo el reglamento deja muy claro el derecho del uso exclusivo de la identidad por parte de los ciudadanos europeos también habla de el acceso a los servicios pero no solo los servicios públicos sino los servicios privados es decir el wallet no se va a actualizar únicamente para la relación con la administración sino para la relación para el uso de servicios privados en sea con banca compañías de seguros en fin cualquier tema en el que puedan pensar más allá de la propia administración pública ¿qué sucede por ejemplo con las soluciones de identidad que ya están funcionando a día de hoy que más que menos probablemente tengan un certificado en nuestro poder para por ejemplo el certificado de la fábrica nacional de monedictimbre para hacer las declaraciones de la renta y demás el reglamento de forma un tanto eufemística lo que dice al respecto es que bueno que para el uso y el despliegue del wallet tenemos que aprender de la experiencia con los certificados lo que viene a decir es que básicamente en términos de identidad el wallet va a sustituir a los certificados electrónicos lo que pasa que no lo dice abiertamente a pesar de que el uso de los certificados electrónicos la expedición de uso de certificados cualificados sigue obviamente es un servicio de confianza del catálogo de servicios de IDAS2 pero en la práctica no va a tener uso para la identidad lo vamos a hacer vía wallet más cosas por ejemplo vamos a tener el derecho a la trazabilidad es decir el reglamento dice que todas las transacciones de identidad tienen que estar trazadas concretamente la hora y fecha la contraparte con la cual hemos hecho la transacción los datos solicitados que nos han solicitado y los datos compartidos es muy importante porque yo voy a poder revisar dónde y cómo se ha utilizado mi identidad bueno la cartera debe proporcionar el acceso en línea lo cual es obvio pero también el acceso fuera de línea por ejemplo en términos o en contextos sanitarios yo puedo en un contexto sanitario hacer un acceso offline de mi cartera simplemente vía un código QR y que se va a leer de forma presencial algo muy importante como es la publicación del código acabo enseguida del código el código de los wallets es decir cómo están implementados esto es muy importante porque al final al final sabremos podremos verificar que efectivamente más allá de lo que un implementador diga alguien puede coger el código y ver que efectivamente esa cartera digital funciona de la forma en la que yo creo que funcione esto tiene una contrapartida desde el punto de vista de la seguridad y en ese sentido sí que el reglamento dice precisamente que los estados podrán decidir que ciertas partes concretas si lo justifican por motivos de seguridad no hacerlas públicas en fin podría seguir pero creo que ya ha excedido el tiempo entonces bueno hasta aquí un poco lo que quería lo que quería explicar muchas gracias señor Hernández eres el muchísimo sistema creo que es muy novedoso y todos vamos todos no pero muchos vamos un poquito muchas gracias antes de dar la palabra a señor Alberto Marín como el señor el señor Mente se tiene que ir no sé si habría alguna pregunta para él si lo amenazo que yo tengo varias ya le he dicho como tengo varias una sería ahora que el visto mercantil tiene que ser necesariamente online y todo está digitalizado ¿cómo lo llevan las pequeñas y medianas empresas que antes hemos visto que eran tan reticentes y tenían tantos problemas de digitalizarse alguna vez se ha ayudado una pequeña empresa y me ha asustado cuando le he pedido la escritura o los estatutos y me traía unos estatutos de los años 90 sin actualizar ¿será fácil para ella si no? ¿hay mecanismos de ayuda? a ver como he dicho la documentación que puede llegar a mercantil puede seguir siendo el papel no se les impone que ellos estén digitalizados en teoría porque luego una vez que llegue el documento se va a escanear todo el tratamiento va a ser digital se le va a exigir que ponga un domicilio electrónico y las notificaciones van a ser electrónicas salvo que ellos digan que no quieren pero en principio van a ser electrónicas porque se está imponiendo que como ustedes están viendo en la legislación están forzando a que todos lo hagamos todo absolutamente electrónico ya si queremos pagar impuestos tienen que ser electrónicos y esto puede manifiesto una brecha digital con las pequeñas a ver en España las empresas no es que sean pequeñas es que son mínimas o sea es que piense que el 98% de las empresas tienen dos empleados o menos o sea son básicamente mecanismos de autoempleo o que conforme la legislación fiscal española gran empresa es la que factura más de 30 millones de euros que eso en Alemania empieza a ser una pyme o sea esto es la realidad esta es la realidad por tanto hay que ser muy comprensivas por tanto se va a admitir todo en papel no hay ningún problema pero se bueno ellos van a tener que ir incorporando elementos electrónicos en sus relaciones con el registro no de una manera obligatoria pero bueno casi sí pero ya sabe que con muchas administraciones ya solo puede ser así porque la respuesta del registro siempre es electrónica sí adaptarse adaptarse sí ¿verdad? no de una manera obligatoria A mí como registrador lo único que me preocupa es poder acceder al registro asunto y poder comprobar si no aparece nada en el registro civil o en el supuesto de que aparezca alguna limitación por así decir la capacidad esa limitación permite o no realizar el acto que está realizado esto es lo que me pregunto por tanto la cuestión clave ¿cuál es? la cuestión clave es que el registro civil se ponga las pilas para poder acceder automáticamente por ejemplo los registros de la propiedad automáticamente acceden al registro mercantil para saber si el señor que está actuando en nombre de una sociedad se accede inmediatamente la propia el real decreto que he citado en 2003 que regula ya todo el sistema judicial también obliga a los jueces y a mí me obliga para que los jueces puedan acceder al registro a obtener información que la necesitan para el procedimiento o sea todo esto lo que requiere para funcionar es que exista interconexión e interoperabilidad real entre en este caso las diferentes autoridades pero los diferentes operadores ¿por qué si no muchas cosas que se podrían hacer no se van a poder hacer e incluso pueden ser más peligrosas más peligrosas por ejemplo relativo a la capacidad porque claro es que no es oponible hasta que no está inscrita en el registro civil no es oponible yo tengo que tener acceso a eso y el registro civil hoy no está todavía en condiciones para que si tienen capacidad yo en el año 2000 no tenía móvil ya ya pasó 24 años pero en el año 2000 no sé si usted se acuerda el móvil era un cacharro impresionante que tenía como una especie de maleta cuando yo dejé de ser decano como lo hacía toda una secretaria yo no sabía enviar un correo electrónico lo hacían todo y todos nos vamos acostumbrando si lo necesitamos si lo necesitamos y lo cierto es que ahora vivimos en un mundo en donde en todos los aspectos es cada vez más difícil en todos los aspectos ahora bien hay una clarísima brecha digital por razones de edad sobre todo por razones de edad y yo lo que creo es que quizás en España la legislación está presionando quizás de una manera excesiva a la gente forzándole a moverse en un entorno exclusivamente digital un ejemplo que yo pongo es el registro mercantil el registro de propiedad si usted se coge la legislación alemana yo creo que en Alemania se me hace las cosas como hay que hacerlas step by step aquí parece que lo queremos hacer todo el día 13 registro electrónico ya a partir de esto es imposible y empiezan a aparecer problemitas las cosas pero oiga esto lo hemos advertido al legislador por activa y por pasiva y vosotros creo que también y da igual da igual si usted me permite la expresión el país es así gracias 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 es así pero mire durante la pandemia por ejemplo no se podían reunir y las sociedades no podían celebrar juntas si no podían celebrar juntas no podían tomar decisiones hubo que regular las juntas electrónicas y luego las juntas mixtas oigan se adaptaron rápidamente es una cuestión de necesidad y no les importaba vamos a dejar el debate aquí porque el proponente señor Méndez y nada como dicen los ingleses no son santos de mi devoción pero algunas cosas las hacen bien last but not least José Alberto Marín nos va a hablar de la notaría digital José Alberto Marín es notario y decano del Colegio Entrarial de Cataluña ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado voy a abreviar el currículum porque han venido aquí a escucharle él y no a escucharme a mí dar su currículum simplemente diré que ha sido profesor asociado durante muchos años y sobre todo miembro de la Comisión de Codificación de Derecho Civil de la Consejería de Justicia durante diez años de nuevo con los ingleses dos favoritos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación también muchas gracias por permitirme compartir esta mesa con mi amigo Fernando Méndez con el que llevo muchos años de batallas pero siempre al mismo lado al lado de la seguridad jurídica preventiva y del servicio al ciudadano y también por estar con Enrique Hernández el que también hace muchos años que conozco que es una figura en el mundo de la seguridad informática que ahora tengo la suerte también como apoderado general del Centro Tecnológico del Notariado que circunstancialmente soy pues de poder trabajar con él a ver hablar de la digitalización de las notarías pues requiere contar un poco la historia se comentaba hace un momento en ansia por ser los primeros en todo notarías digitales registros electrónicos pues nuestra historia digital tiene muchos años en su mochila y vamos a centrarnos en el año 2000 hasta esa fecha las notarías estaban completamente digitalizadas de puertas adentro tratamientos de texto programas de gestión administrativa contabilidad pero no lo estaban de cara hacia afuera si recuerdan en la línea de esta ansiedad por ser los primeros la primera ley de firma electrónica no fue una ley fue un decreto ley adelantándose incluso la directiva comunitaria eso fue el pistoletazo de salida de la digitalización del notariado hacia el exterior fue precisamente en Barcelona donde se celebró en el año 2000 un acto que dentro de un ciclo que se llamaba simposio notarial 2000 versó sobre la firma electrónica en las notarías y a partir de ahí se generó una mínima estructura que fue creciendo y en el año 2002 se creó la agencia notarial de certificación es nuestro centro tecnológico cuyo primer objetivo era dotar a los notarios de firma electrónica en aquel momento fue complicado explicar a los notarios unos profesionales podemos hablar de conservadores y se comentaba ahora la brecha digital pues con los notarios en aquel momento no es que hubiese brechas que había un abismo digital en cuanto a utilización hacia el exterior sin embargo fuimos capaces de dotar a todos los notarios de firma electrónica y empezar poco a poco pero ese poco a poco como decía Fernando el paso a paso se fue convirtiendo en realmente una carrera porque el crecimiento fue tremendo de aquel embrión que impulsó también las leyes de los años 2001 y 2005 en las que se creó la escritura electrónica que fue cuya vigencia fue suspendida por la propia norma hasta que el estado de la tecnología permitiera dotar de seguridad a esta escritura electrónica sin embargo sí que se impulsó la copia electrónica copia electrónica firmada con firma cualificada del notario y que además circulaba por canales seguros en la ley 24-2001 el legislador limitó el uso de la copia electrónica a las administraciones públicas y registros públicos y además tenía este doble mecanismo de seguridad por un lado firma electrónica cualificada y por otro lado una VPN una red virtual privada que iba directamente del servidor central del consejo general del notariado al servidor central de la institución con la que nos relacionábamos y cada notario se comunicaba con este servidor central a través también de una VPN esto hizo que el centro tecnológico se tuviese que desarrollar y en la actualidad pues tenemos un centro que tiene más de 300 profesionales somos 2.700 notarios sabíamos a un técnico por cada nueve notarios aproximadamente además de los que tenemos en local porque tenemos también nuestras propias aplicaciones en las notarías se han invertido más de 140 millones de euros tiene más de 20.000 perdón usuarios diarios y sobre todo una cosa muy importante es que tiene una plataforma homogénea de trabajo todos los notarios nos conectamos diariamente a una plataforma signo a través de la cual accedemos a todos los servicios que nos presta el consejo general del notario a través del centro tecnológico lo cual permite una optimización de nuestra función esto nos permite interconectarnos con todos estos organismos faltan incluso algunos y todo siempre a través de un mecanismo centralizado vuelvo a repetir el notario se conecta con el centro con el servidor central y desde ahí se producen estas conexiones por ejemplo con el ministerio de justicia tenemos conexión directa con el portal de subastas con el registro de actos de última voluntad a que comunicamos los partes testamentarios y consultamos los testamentos que le han otorgado registros seguros de vida para saber qué seguros tiene una persona que ha fallecido que antes era imposible de conocer registro mercantil registro de propiedad registro de mercantil central o el sistema del servicio de nacionalidades del ministerio de justicia registros civiles en los que están ya integrados en Regirred en el sistema integrado de los registradores también miles de organismos públicos y privados fundamentalmente en temas fiscales pues para servicios tributarios de las comunidades autónomas con 5.000 ayuntamientos y 20 diputaciones para tributos locales por varía municipal tenemos conexión con las entidades financieras tenemos una plataforma para todas las cuestiones derivadas de contratos de crédito inmobiliario registro de cooperativas voluntarias anticipadas diputaciones forales bueno el Consejo del Poder Judicial Seguridad Social tenemos una interconexión tremenda a partir de estas leyes 24.2001 24.2005 y la creación de nuestro centro tecnológico también con el catastro donde realizamos cambios de titularidad con la agencia tributaria y es una comunicación bilateral es decir nosotros suministramos información y a la vez obtenemos información de estas entidades estos son un poco los grandes hitos que ha seguido el notariado en su informatización en 2003 se crea la firma electrónica reconocida notarial se remite la primera copia electrónica autorizada y en 2004 aquí se produce un hecho yo creo que es importantísimo y clave que es la creación del índice único informatizado y les explico porque es una herramienta que nos ha permitido desde esa fecha desde 2004 trabajar no con documentos escaneados sino con datos este índice único es un esfuerzo ha supuesto un esfuerzo tremendo para el notariado y para los notarios y consiste en que de cada documento que firma un notario los datos se parametrizan se estructuran y pasan a ocupar campos que permiten la absoluta interoperabilidad con las administraciones toda la documentación que la información que remitimos es parametrizada en archivos xml con sus con su propia estructura pactada con la otra parte y tenemos en este momento después de la de la agencia tributaria la mayor base de datos de España de contenido jurídico y económico esto es lo que nos ha permitido avanzar con bastante rapidez en todos los procesos de informatización a los que nos hemos visto sometidos el último ahora muy reciente del que luego hablaremos en 2005 sin tanto la red reno que es la que comunica todas las notarías con el consejo que nos permite no solo remitir información a otros agentes exteriores sino también entre los propios notarios hoy se firmó una escritura en barcelona y al cabo de medio minuto está en la coruña un poder que se tenga que utilizar allí se remite electrónicamente con la firma cualificada y allí el notario de la coruña ya lo tiene y se lo puede trasladar en papel al ciudadano o ahora también como veremos se puede remitir la copia electrónica con con csv esto ha permitido también la integración con comunidades autónomas ayuntamientos centros locales centros fiscales y en 2012 incluso experiencia internacional nuestra tecnología se exporta ya empezamos a trabajar con el registrado general de la propiedad de guatemala dotándoles de los medios las herramientas correspondientes se abre también en 2013 la apertura del centro de información estadística del notariado esta parametización de poderes nos permite suministrar información prácticamente a tiempo real de cualquier cuestión económica viviendas tipos de interés precios de la vivienda las esposas que se compra donde se compra donde se vende más periódicamente facilitamos estadísticas que generamos a partir de esta parametrización de los datos en 2014 se opta también por crear un programa de gestión local de las notarías en régimen de competencia con otras empresas pero el notario puede elegir esto y provoca bastante incremento de la competencia y de la calidad de los programas locales de las notarías servicio de tramitación inmobiliaria a través del cual modificamos las titularidades en el catastro en 2017 la firma electrónica de los notarios la podemos utilizar a través del móvil solo para la firma de las copias que se nos va a ir despidiendo en las escrituras los otorgamientos estamos presentes 2018 liquidación telemática de impuestos de licencias y relaciones vamos avanzando hasta 2023 en el que después de haber obtenido la calificación más alta o el esquema nacional de seguridad por fin llegará la ley que genera el protocolo electrónico antes en 2020 ya nos empezamos a abrir hacia el ciudadano a través del portal notarial del ciudadano tres etapas una primera hacia adentro la segunda hacia administraciones públicas y registros y una tercera en la que estamos actualmente hacia el ciudadano y las empresas estas estadísticas son elocuentes esto es lo que en un año hace el consejo del notariado el centro tecnológico del notariado a través de estos sistemas en un año se obtienen 200.000 certificados de seguro de vida de las voluntades 1.200.000 documentos para ayuntamientos para liquidación de plusvalías 3.000.000 de inscripciones telemáticas en registros 400.000 liquidaciones de tributos 4.200.000 documentos administraciones públicas bueno que pueden ver 500.000 consultas de pagos de IBIS o litúdes de BIS provisional es decir intentamos facilitar al ciudadano y al empresario todas las necesidades de tramitaciones administrativas en los ámbitos que tienen relación más directa con los notarios decía que la ley 11.2023 es el nuevo hito yo creo que es en lo que tenemos que centrar más la exposición porque es la parte menos conocida por su novedad en primer lugar tengo que decir una cosa al hilo de la pregunta que se ha hecho anteriormente sobre la brecha digital y es que los notarios no renunciamos al trato directo con las personas ya saben que en España tenemos más de 2.700 notarías cuya distribución no responde solamente a criterios económicos sino también responden a criterios de servicio público y de acceso de los ciudadanos a los servicios notariales de manera que pueblos recónditos pequeños diminutos pero que tienen una ubicación geográfica determinada existen notarías y allí están los notarios que atienden directamente a cualquier persona y por lo tanto no se ve en ningún momento se ven obligados a utilizar sistemas telemáticos por otro lado también hay que decir que a diferencia de lo que ha explicado Fernando Méndez en la ley 11 2023 en las notarías no se suprime el papel mantenemos un doble protocolo el protocolo en papel y el protocolo electrónico protocolo electrónico que de hecho ya existían las notarías nosotros prácticamente desde siempre desde que empezamos a utilizar antes del año 2000 las no voy a decir la astrología todos los avances informáticos ya las escrituras lógicamente las redactábamos en programas de tratamiento de textos cuyos archivos digitales conservábamos como si fuese un protocolo electrónico un protocolo digital y es lo que utilizábamos realmente para la expedición de copias y para la tradición de notarías estábamos ya utilizando el protocolo electrónico sin que tuviese carácter oficial la ley 1123 lo que hace es crearlo oficialmente y además designa como depositario al consejo general del notariado los protocolos en papel están en cada notaría son propiedad del estado igual que protocolo electrónico los notarios tenemos delegada la función de la acción de fe pública y cada notario tiene en su notaría su propio protocolo hasta que alcanza una antigüedad de 25 años momento en el cual se remite o al archivo de distrito o en el caso de Barcelona al colegio notarial el protocolo el protocolo electrónico también va a tener su sede no en cada notaría sino la tiene actualmente ya en el consejo general del notariado es decir ahora cuál es el proceso firmamos una escritura en papel que lógicamente hemos preparado con un formato electrónico se firma en papel y cuando está firmada ese electrónico se sube al consejo general del notariado que le devuelve un flash al notario para que lo incorpore al protocolo en papel y ahí establecer la conexión y la identidad entre los dos archivos luego veremos las estadísticas entonces estos instrumentos incorporados al protocolo electrónico se consideran originales o matrices y ahora tenemos una matriz con doble formato por un lado electrónico y por otro en papel y los dos con valor legal lo único que establece la ley es que en caso de discrepancia prevalece el protocolo en papel de momento el temor a que un protocolo electrónico desaparezca pues existe el temor a que desaparezca un protocolo en papel pues cuando quieran pueden visitar el colegio notarial tenemos ahí archivos documentos desde 1200 y pico realmente es desde 1862 cuando es obligatorio el depósito del colegio notarial pero los notarios en Cataluña tenían la tradición de ir conservando protocolos tenemos pues el archivo de documentos medievales más importante del mundo que además tenemos digitalizado y lo tenemos en red desde cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede acceder a estos archivos a nosotros desde algunos estamentos digamos de seguridad nos han dicho nunca dejéis el papel nunca dejéis el papel de momento convencimos no convencimos al ministerio hubo un consenso en qué dado que el registro iba a ser electrónico y el protocolo también electrónico si hubiese yo no entiendo nada de tecnología me pusieron al frente en su momento en 2000 estuvieron también en el inicio de nuestro centro tecnológico me pusieron por una cuestión yo le dije al decano que había entonces en Cataluña digo que tenemos un problema los notarios es que siempre ponemos en temas informáticos a notarios que creen que saben de informática y los notarios tendemos a pensar que sabemos mucho de todo y el decano me preguntó ¿tú sabes algo? digo no, no, yo nada pues tú te vas a encargar y en aquel momento me encargué yo y tengo la suerte de seguir sin tener ni idea de nada para eso lo que hay que hacer es rodearse de magníficos profesionales como Enric lo digo porque ahora estos días con las famosas auroras boreales y estallidos solares de tal y cual yo no sé qué efectos puede llegar a tener un bombazo de estos que cada vez son mayores en los soportes magnéticos ustedes los técnicos saben mucho más que yo pero sí que es cierto que al menos en los nueve siglos de documentos que tenemos en el colegio notarial el papel sigue allí y se ha conservado nos llamarán tradicionales conservadores yo le llamo seguridad y nos cuesta mucho dinero imagínense lo que es guardar el archivo en papel bueno vemos aquí cómo se gestiona sí que quería destacar una cuestión que también es importante que es el de la el de las copias electrónicas he dicho antes que cuando se publica la ley 24 2001 se permite la creación de copias electrónicas pero he dicho que quedaba limitado a su ámbito administraciones públicas y registros públicos la ley 1123 ya nos permite a los notarios dotar a los ciudadanos de copias electrónicas y se hace por un sistema por un sistema tan extendido en todas las administraciones es la utilización del CSV el código seguro de verificación y esto se puede realizar gracias a la existencia del protocolo electrónico para mí siempre había sido una ilusión estaban preguntando antes se van a llevar el papel a la notaría a la notaría pueden venir con las escrituras en papel pero a partir de ahora una de mis obsesiones siempre era y enrique lo sabe era que el ciudadano pudiera ir con el móvil en la mano y no tener que llevar nada más y ahora lo puede hacer ahora basta con que bueno el móvil o un papel pero el móvil guardas aquí el CSV los CSV de las escrituras que vas otorgando y cuando vas a la notaría o cualquier ente administrativo o cualquier lugar el destinatario sólo tiene que comprobar con el CSV la autenticidad del documento que llevas en el móvil incluso sin llevarlo es decir al generar el protocolo electrónico se genera también un repositorio de copias electrónicas que al que se accede con el CSV ya saben que el CSV al final es una señalar una dirección y ahí se puede comprobar la autenticidad del documento por lo tanto el que quiera tiene su copia en papel como hasta ahora y el que quiera tener su copia electrónica le pide al notario copia electrónica con CSV y puede y puede acompañarla al lugar que 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 interese y luego la la segunda demasiado deprisa la segunda cuestión importante es la autorización por videoconferencia a ver la videoconferencia la ley del 517 del notario ha sido modificado y permite el otorgamiento de determinados documentos el problema de de los documentos notariales es es múltiple el notario no es una persona que que solo controla quien firma no es no es un legitimador de firmas hay siempre confusión porque en otros países de otros entornos de entorno anglosajón allí el notario es un mero legitimador de firmas se hablaba antes de la capacidad el notario no solo identifica sino que también aprecia la capacidad de las personas la asesora controla la legalidad lo conserva el documento expide copias pero utiliza una tarea digamos integral para obtener el consentimiento informado y sobre todo para dar seguridad de que el que está delante de él es el que dice ser y además que tiene capacidad suficiente y libertad para otros reales con la videoconferencia el notario pierde el control escénico imagínense un testamento por videoconferencia no sabes que está pasando allí donde está el otro le pueden estar apuntando con una pistola le pueden haber engañado los hijos intimidarle o puede no tener capacidad y aparentar allí en esa distancia que la tiene por eso se ha restringido a actos realmente de empresarios policial mercantiles temas societarios poderes repletos y poderes especiales y revocaciones de poderes poco a poco esto se irá ampliando es un primer acercamiento pero muy útil sobre todo para los empresarios no tener que desplazarse la notaría pero el empresario es una persona experta y simplemente para para terminar las estadísticas por aquí el protocolo electrónico hace tres días está la situación habíamos depositado tres millones trescientos mil protocolos electrónicos escrituras cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil diligencias notas un mil cientos mil documentos unidos dos mil cientos y donde tenemos la asignatura pendiente y aquí ya depende de los usuarios es en las copias electrónicas autorizadas no es conocido no hay tantas peticiones como deberían de existir pero bueno desde el 9 de noviembre en que entró en vigor esta ley pues ya se han expedido cien mil copias electrónicas que permiten presentar los documentos notariales a través de del CSU y por tanto desde cualquier dispositivo electrónico lo dejo aquí y estoy a su disposición para cualquier pregunta muchas gracias y y Gracias por ver el video